Los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, signo de tierra, Virgo es observador, paciente y le cuesta hacer amigos por ese carácter frío que muestra a veces. Son poco afectuosos, definirlos en tres palabras, pragmáticos, realistas y cuadriculados. La lógica es su mejor aliada, observadores, perfeccionistas y los más leales de los signos del zodiaco. Diseño propio, arte textil, te dejo todos los detalles en la descripción.